Como estamos en un nuevo vídeo del canal de Acupuntura Científica Integrativa, hoy les tengo preparado una entrevista que no se van a poder perder. No es una entrevista, un debate. Un debate en una persona que ama, conoce la medicina china y otra persona que es escéptica y que piensa que la medicina china es poco más que un cuento chino. Entonces, entre estas dos personas se va a crear un debate, un debate apasionante, un debate en la cual, vamos a ver, que se dicen, que se preguntan y dónde acaba todo esto. No se lo pierdan, va a ser muy interesante. Si les gusta, compártanlo, den una manita y opinen todo lo que puedan debajo. Va a ser un gran debate. Les espero enseguida. ICBI, Instituto Internacional de Ciencias Médicas Integrativas. De hecho, tenemos aquí a dos personas altamente especialistas en, vamos a llamar, la medicina china y el escepticismo, la biología moderna. Por un lado, tenemos aquí, a mi izquierda, al profesor Juan. Muy buenas, soy Juan. Me dedico a la ciencia, al método científico, a la biología contemporánea, a la medicina ortodoxa. Y por otro lado, tenemos aquí a Pablo. Mucho gusto en todos, en conoceros, seguro que me conocéis en mi canal La Comunidad Científica. Mi pasión es la medicina tradicional china. Y en este sentido, pues bueno, voy a hablar aquí con mi amigo Juan para ver exactamente en qué podemos colaborar, en qué podemos ayudar y en qué podemos entrar en comunión y en conocimiento. Muy bien, pues aquí tenemos a nuestros dos invitados. Estos dos invitados prometen una conversación lo más seria posible en el ámbito de la medicina china, en el ámbito de nuestro conocimiento. Así que primero le voy a dar la palabra a mi amigo Juan para que él le pregunte a Pablo, aquí a nuestro compañero, al amante de la medicina china, que le pregunte exactamente qué quiere. Así que bueno, vamos a ver. Muy buenas a todos. Como hemos comentado en la presentación, soy Juan. Y yo no quiero causar polémica, pero simplemente me gustaría dejar claro que para mí la medicina china es una pseudociencia. Básicamente es una pseudociencia. De hecho, vosotros si entráis en internet, en la página que se abrió hace un año y pico en el Ministerio de Sanidad, veréis que hay una lista donde están acogidas un montón de terapias, pseudoterapias. Y la medicina china no es más que una pseudoterapia. Yo sé que este canal es de acupuntura y que muchos de ustedes siguen este canal y siguen a Juan Pablo. Y mi papel aquí igual es un poco en contra de la corriente. Pero yo sé que todos ustedes tienen una mentalidad no científica, una mentalidad basada en conceptos muy antiguos, en conceptos de pocas palabras que la medicina china trabaja con energía. Y bueno, eso no está demostrado. ¿Dónde está la energía? Luego, por ejemplo, me gustaría, Pablo, que me explicaras la medicina china. Habláis de meridianos, ¿verdad? ¿Dónde están esos meridianos? Habláis de una energía sutil. Habláis de unos pulsos para tomar el pulso del paciente para ver cómo está su energía vital. Y a partir de ahí se supone que vosotros estáis implantando un tratamiento. Me gustaría entender toda esta serie de ideas o de conceptos que la verdad que no se lo cree nadie. De hecho, en la facultad cuando uno estudia en ningún momento se habla de la energía vital ni en ningún momento se hablan de meridianos. Por lo tanto, creo que de alguna manera esto no es una ciencia. Esto es una pseudociencia que, bueno, está en otro continente, en los chinos, y bueno, básicamente es un cuento chino. Yo pienso que la medicina china se basa en constructos, vamos a llamarlos filosóficos, vamos a llamarlos en conceptos muy arcaicos y que lo que no comprendo es cómo todavía hay escuelas que se practica esta pseudociencia. Así que, bueno, primero, ¿puedes justificar que esto no sea una pseudociencia? Bueno, Juan, yo entiendo el concepto de pseudociencia. Lo que no entiendo realmente es por qué si tu postura se supone que es científica, haces un prejuicio directo con la acupuntura. Es lo que no entiendo. Como todos sabemos, el método científico no es más que una metodología una tendencia filosófica para intentar demostrar de forma objetiva el conocimiento que vamos a encontrar en la naturaleza. Es muy interesante, primero, dejar claro que la medicina china actual, la medicina china del siglo XXI, es una medicina china que también publica en revistas científicas. Entonces, lo primero que te tendría que decir es que la acupuntura y la medicina china es una ciencia. Es una ciencia por el hecho de que se somete al método científico. Ahora, al igual que la medicina occidental, que se someta al método científico no quiere decir que, de alguna manera, todo lo que postula sea real. hay muchas cosas que se corroboran, otras que se recitan. Pero exactamente es lo mismo que sucede con la ciencia occidental. La medicina publica o intenta publicar muchos artículos, papers, en los cuales demuestran ciertas intervenciones terapéuticas, por ejemplo. La medicina china es exactamente lo mismo. Por lo tanto, si cualquiera, no te lo digo a ti, cualquiera que nos está escuchando piensa que la acupuntura, la medicina china, no es una ciencia, pues entonces lo que tiene que hacer es pintar el movement o medline y poner, no sé, una palabra clave como acupuntura y otra palabra clave como cáncer, oncología. Y veréis cuántos papers salen con esas palabras. Por lo tanto, ¿me puedes decir si cumple las normas de publicación, se publican, ¿por qué dices que es una pseudociencia? Y te hago otra pregunta. En España no hay ninguna licenciatura en la acupuntura, pero si coges el coche y te vas cuatro horas, estamos en la ricana, porque si estás en Badajoz en media hora, te darás cuenta cómo tu país vecino tienen una licenciatura que se llama acupuntura. Y si te vas a otros países, vas a ver que la licenciatura en acupuntura existe. Por lo tanto, una pseudociencia normalmente no tiene una estructura de licenciatura. Por lo tanto, tu palabra de pseudociencia está equivocada. Me gustaría que dijeras algo a ver estas palabras o a ver. Bueno, a ver, si publica, pero tienes que publicar en revistas indexadas, no en cualquier revista, ¿no? O en cualquier página de internet, ¿te refieres a eso? Sí, claro, la medicina china publica en revistas indexadas, en revistas propias de la propia medicina china, pero también en revistas como, pues bueno, hay muchas revistas de la revista internacional del dolor, la revista de endocrinología, en revistas específicas donde veremos artículos, ¿vale? De algunos colegas que han publicado ahí, con lo cual, no solamente, pero sobre todo en revistas indexadas, ¿ok? Hombre, yo sé que en el Nietzsche es posible que no encontremos ningún artículo, pero eso no quiere decir, ¿vale? Que no sea cien. Bueno, bien, podemos pensar de que en la actualidad se esté publicando algo y bueno, sí, también es posible que hayan universidades, universidades que no tengan, vamos a decir, una calidad a la hora de enseñar sus licenciaturas y que admitan este tipo de enseñanzas bastante elementales, porque dime tú, que quieren enseñar en una universidad la energía, los merdianos y todo eso no existe, o sea, que están enseñando en nuestra universidad, sería la pregunta, ¿no? bueno, Juan, mira, yo lo que sí que te voy a decir es algo muy importante con respecto a lo que se puede aprender en una universidad de medicina china, lo primero que usted tiene que saber es lo siguiente, cuando yo hablo de la medicina occidental, yo conozco su historia, ¿ok? yo conozco su historia, yo conozco, podríamos decir que el inicio de la medicina o el paso de la medicina Hipócrates, aunque ya tenemos estudios anteriores con Imhopet, ¿no? el emperador egipcio, ¿no? que ya se consideraba el primer médico, pero bueno, vamos a decir que Hipócrates viene del conocimiento socrático, Sócrates, Platón, Aristóteles, los tres grandes filósofos y de esa cuna de los presocráticos, de Heraclito, de Teodoto, ¿vale? de Parmíneles, es donde vienen esos, vamos a llamar los primeros filósofos que estudiaban la naturaleza, la fisis, de ahí que Hipócrates toma la teoría de la naturaleza y toma la teoría de los humores. Evidentemente, del periodo galénico, del periodo griego, periodo galénico, vamos a ver también el periodo romano, vamos a tener grandes médicos como Galeno, luego vamos a tener nuestra baja edad media, alta edad media, y vamos a tener otros médicos como Paracelso y vamos a tener, bueno, todos los médicos como Arraoces, ¿no? y todos los médicos musulmanes y judíos como Maimónides, todos esos vienen todo ese linaje de la medicina que tú dices científica. Esa medicina que tú dices que científica sufre una revolución, ¿vale? una revolución con el siglo de las luces y con el renacimiento donde se rompe con ese conocimiento, vamos a llamarlo, naturalista, empirista, hacia un conocimiento más racionalista y más positivista. Y es donde nace, podríamos decir, el primer filósofo científico Descartes y a partir de ahí vamos a ver cómo la medicina toma un rumbo hacia lo científico y surge el método científico y mucho del conocimiento antiguo como la teoría de los humores pasa a ser refutado. Bien, mi pregunta es que durante todo el desarrollo histórico de la medicina occidental han habido cambios brutales de paradigmas. a cualquier médico actual no se le va a ocurrir hacer una sangría como se hacía en la Edad Media. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que hacían más daño que ellos. Ya no, ningún médico busca la bilis negra, ningún médico se basa en supercherías ni suposiciones medievales. Ahora, en la historia de la medicina occidental han habido cambios de paradigma. Lo que yo no comprendo es porque yo conozco tu historia, conozco la historia de la medicina occidental, pero tú no conoces a ninguno de los filósofos que procesa la filosofía oriental y te atreves a decir que lo nuestro no está fundado. Mirad, lo primero que te tengo que decir es que al igual que en occidente han habido filósofos, en oriente también ha habido grandes filósofos, grandes filósofos que compartían un conocimiento muy similar a la medicina griega o a la filosofía griega, muy, muy similar. Estos filósofos orientales desarrollaron unas teorías, unas teorías que se basaban en la observación de la propia naturaleza. Esas teorías las que las llamaban teorías del macrocosmos las fueron introduciendo en el microcosmos que era el ser humano. Ellos observaron que la naturaleza funcionaba por opuestos, lo mismo, lo mismo que pasaba en Grecia. Observaban que había una fuerza, ¿vale? Un algo había en la naturaleza que insuflaba vida. Aquí lo llamaban alma, aquí lo llamaban chi. Ellos desarrollaron unas metáforas. Esas metáforas eran o se fundamentaban en los conocimientos que tenían en esos momentos. De esas metáforas surgen las teorías del Guinellán, las teorías del Bushing, que nosotros conocemos como los cinco movimientos, la teoría de los meridianos, pero no como ustedes creen de meridianos energéticos, no. Es que ellos desarrollaron unas metáforas que fueron incorporando al cuerpo. La medicina china desde años inmemoriables, pero vamos a decir que se inscribe precisamente también por los mismos años donde vamos a ver los grandes escritos hipocráticos 200, 300 antes de Cristo, 200, 100, 200 después de Cristo, ahí vamos a ver que se genera el Corpus Hippocraticum, pero también se genera libros como el famoso Nei Jing con el Shu Wan y el Inshun. Entonces, ¿qué sucedió? La medicina china, al contrario de la medicina occidental, ha ido evolucionando y mejorando sus teorías de forma progresiva. Por lo tanto, en la actualidad, la medicina china es tan moderna como la medicina occidental. Con la única diferencia que la medicina china no ha tenido un cambio o varios cambios de paradigma. Desde que se desarrollaron las primeras teorías hasta la actualidad, ha surgido una mejora teórica sobre otra mejora teórica. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en la actualidad, hablamos los acupuntores, usamos terminología, evidentemente usamos terminología muy antigua, muy ancestral. Nosotros decimos el chi que circula por los meridianos. El problema es que para hablar con gente como tú han habido algunos colegas que han cometido algún error teórico y han dicho o han intentado dejar traducir palabras y se han traducido de forma errónea. Por ejemplo, muchos colegas dicen que el chi es energía. Bien, entonces, para ti, para ti, ¿qué es la energía? Mira, Pablo, la energía está clara en lo que es y no es nada sutil. Hay, en el modelo estándar de la física, la energía está compuesta por, hay varios tipos de energía que interactúan con la masa, la nuclear fuerte, la nuclear rebelde, la electromagnética y la gravitacional. y no hay más energías. Luego tenemos otra energía que podría ser la energía metabólica, la energía metabólica que está en el ciclo de Krebs. Esa energía metabólica que está en el ciclo de Krebs es la que genera al final las moléculas de ATP. Y luego también podría haber una energía que tiene que ver con la cinética, el movimiento. Ahora, ¿me puedes decir de qué energía hablas tú? Bien, precisamente, Juan, ese es el problema. Que cuando yo digo chi, muchos colegas han intentado traducirlo como energía. Y este es un problema que yo entiendo que cree confusión en personas como tú que sois escépticos y además está bien ser escéptico, no está mal, yo también soy escéptico, no me lo creo todo. Pero el chi en realidad no se debe de traducir como energía. El chi se debe traducir como una fuerza, ¿vale? Una fuerza, una fuerza que interactúa con la materia, ¿ok? Bien, entonces aquí es donde la medicina china hace otra metáfora. Ellos dicen que el chi que es esa fuerza que ahora explico, vas a ver que te la voy a explicar, esa fuerza que interactúa con la materia circula por los meridianos. Ahora, ¿qué son los meridianos? Vosotros pensáis que los meridianos son campos etéreos que están en el cuerpo. No, mirad, la medicina china en el capítulo 10 de Ling Shu describe de forma anatómica que son esos meridianos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, empezamos por el meriano de pulmón. El meriano de pulmón empieza, según el Ling Shu, ¿vale? en las venas mesentéricas inferiores del intestino grueso, delgado, se junta con las venas mesentéricas superiores, se une con la vena hepática, va al hígado, del hígado sale por la vena, por la porta, va al corazón, del corazón izquierdo sale por la vena, la arteria cardíaca, se va al corazón, al pulmón, del pulmón sale por la vena pulmonar, se va al corazón derecho, sale por la cava superior y subclávica y en el uno de pulmón es por donde va a salir la rama externa. La rama externa es lo que usted ve en los libros. La rama externa tiene que ver con las arterias, las venas y el sistema nervioso. Por lo tanto, la medicina china cuando habla de canales habla del sistema psico-neuroendocrino-inmunológico. Lo que pasa que de forma gráfica los antiguos dibujaron esos meridianos externos, no los internos, para que los acupuntores pudieran usar estímulos biológicos en diferentes partes del cuerpo para actuar con el sistema psico-neuroendocrino-inmunológico. Por eso se dice que el chin circula con la sue, la sue es la sangre. ¿Y por dónde circula la sue? Pues la sue circula evidentemente por los vasos, vasos llamados arterias y arterias y venas. Las arterias y venas hacen que la sangre se mueva, pero en realidad lo que se mueve es el corazón que bombea. Por lo tanto, el corazón hace que la sangre y el chi circulen por el cuerpo. Si tú te das cuenta, el corazón tiene movimiento, eso es chi, el movimiento es chi. Y la sangre está caliente, eso es chi, el chi es calor. Igual que el chi se dice que es shan, la sue se dice que es shin. Entonces, ¿qué sucede? Si tú te das cuenta, el corazón tiene un movimiento. Ese movimiento es lo que insufla vida al cuerpo. Si tú te das cuenta, el cuerpo humano está hecho de materia. ¿Ok? Y la materia, igual que una piedra, la piedra tiene materia, el cuerpo tiene materia. Una piedra tiene energía porque a nivel subatómico tiene energía nuclear fuerte y energía nuclear feliz. ¿Vale? El cuerpo humano también tiene energía porque está hecho por átomos. Ahora, ¿en qué se diferencia un cuerpo humano de una piedra? Pues un cuerpo humano se diferencia de una piedra en que el cuerpo humano crece, se reproduce y se regenera mientras que una piedra no crece ni se reproduce ni se regenera. Esa fuerza de vida. Eso es la vida. Un cuerpo humano tiene vida al igual que un placer. Una piedra no tiene vida. La vida es el chi. Si yo tengo que decirte qué es el chi, te lo digo con la palabra vida. Ahora, la definición, ahora tendríamos que definir qué es la vida. Ahora, tú entenderás que el concepto de vida es muy complejo y que vosotros los biólogos tampoco estáis muy de acuerdo en qué es la vida como tal. De hecho, no sabéis diferenciar si una bacteria o un virus, si el virus tiene vida o no la tiene. pero el tema es importante. El tema es que el chi es vida y los meridianos son metáforas antiguas para explicar el sistema psico-neuro-endocinio-munológico. Por lo tanto, en la modernidad nosotros lo que estudiamos de una manera es todas esas teorías ancestrales las intentamos entender desde los conceptos modernos y eso es lo que hace la acupuntura integrativa científica. Ahora, lo que tú criticas es la medicina ancestral. Es como si yo a un médico le dijera tú imagínate que voy a un médico y le digo oiga doctor es que usted hace sangrías y me habla de la bilis negra y bilis amarilla. El doctor me miraría y diría no, perdona, eso no lo hago yo. Eso lo hacían los médicos antiguos porque todavía no habían conocido mucho más de lo que sabemos ahora. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿tú por qué me tratas a mí usando terminología antigua diciéndome que yo me baso en teorías antiguas si no conoces todas esas teorías antiguas como nosotros las hemos adaptado a la muerte de final? Por ejemplo, nosotros los acupuntores hablamos de yin-yang pero cuando tú me preguntes qué es el yin y el yang yo no te voy a decir el yin es la parte soleada de la montaña el yin es la parte oscura y húmeda de la montaña no, eso lo dicen los libros antiguos en una época antigua. Cuando tú me preguntas qué es el yin y el yang en biología yo te contesto que el yin y el yang responde a las teorías modernas de la alostasis y las capacidades de autorregulación sistémicas biológicas de los sistemas vivos y entonces un mecanismo alostático que es superior a un mecanismo homeostático lo que produce son modulaciones al estrés esas modulaciones al estrés por esas tensiones es lo que nosotros sentimos como síntomas esos síntomas los acupuntores los englobamos en distonías neurovegetativas endocrinas e inmunológicas esas distonías endocrinas inmunológicas o distónicas es lo que nosotros decimos como patrones y una vez hemos identificado esos síntomas o signos en patrones lo que hacemos a continuación es establecer estímulos biológicos con agujas no sé si te he contestado bueno entonces ¿me vas a decir tú a mí que una aguja te cura cualquier enfermedad? ¿me vas a decir tú eso ahora que me has dicho que el yin y el yang es un concepto a lo estático muy bien muy bien me parece bien porque estás como intentando justificar lo que haces pero me vas a decir tú a mí que una aguja cura pinchando una aguja aquí y una aguja aquí ¿se va a curar una persona? ¿o hay que darle una medicina real y verdadera y no tomarle el pelo a la gente? es decir cuando tú te tomas una medicina se está produciendo una reacción biológica la medicina es un principio activo que entra en el cuerpo se va al intestino es absorbido por la pared intestinal pasa a las placas de Peyer y se va directamente al hígado se metaboliza y se va a los órganos donde tengan que ir a no ser que sea sublingual ¿y dónde va a ir? pues evidentemente va a ir a donde todos sabemos a la membrana celular donde se adaptará a los receptores que se tengan que adaptar generando ¿vale? la modificación celular que tenga que generar y la expresión génica que tenga que hacer pero una aguja ¿hace eso? venga ya a mí no me toméis el pelo ¿vale? aunque lo justifiquéis aunque lo justifiquéis porque lo que estáis haciendo es coger el conocimiento moderno y llevarlo a vuestras tonterías ¿no? para justificar lo que hacéis porque me parece a mí que lo que queréis hacer es como la pseudociencia del creacionismo ¿no? es decir meterle ciencia a la pseudociencia para que parezca ciencia yo creo que lo que estáis haciendo es eso bueno en parte tienes razón el problema es que tú consideras que la ciencia es tuya y la ciencia es más que nada un mecanismo de conocimiento y de creación de contenido en todas las ciencias no solamente la vecina china se va nutriendo de los nuevos descubrimientos si bien un descubrimiento puede venir de las matemáticas y puede ser adaptado a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial puede ser adaptada a la medicina eso lo haces tú lo hacemos nosotros con lo cual tu crítica me parece un sinsentido me parece una especie de la ciencia es nuestra no la ciencia es un método que se practica en todo el mundo ¿ok? no solamente en el mundo académico universitario ¿vale? en todo el mundo y en todas las universidades bien entonces a ver eh que ya no me acuerdo me estabas preguntando sobre las agujas a ver vamos a ver mira cuando tú pinchas con una aguja en la medicina china se dice que estimulas el chi y y el chi que es la vida ¿no? estimulas la vida vamos a ver siempre que tú pongas una aguja en diferentes partes del cuerpo lo que se va a producir es una reacción humoral ¿ok? una reacción humoral una reacción humoral es una reacción eh en la cual la aguja rompe el tejido y la rotura del tejido va a liberar al medio intersticial orgánulos de la propia célula que no deberían de estar en el medio intersticial como estabas de acuerdo por ejemplo las mitocondrias las mitocondrias como tú bien sabes son bacterias bacterias que eh por simbiosis hace millones de años se unieron a las células prokaryotas eucariotas entonces ¿qué sucede? eso genera una respuesta inmunitaria normalmente es una respuesta inmunitaria natural una respuesta inmunitaria natural mediada por macrófagos neutrófilos y células dendríticas por lo tanto las agujas producen una respuesta inmunitaria natural la respuesta inmunitaria natural va a producir una cascada inflamatoria o una microinflamación con la llamada de sustancias regeneradoras ¿ok? por lo tanto una aguja como tú dices está produciendo una cascada ¿vale? local inmunitaria y regeneradora que eso si lo ponemos en puntos donde hayan lesiones va a venir muy bien ahora por otro lado usted tiene que saber que esa aguja va a producir una reacción en un ocioceptor que tiene que ver con el dolor ese ocioceptor irá a la médula ósea y puede producir según la técnica que utilicemos porque los acotuntores utilizamos muchas técnicas en la manipulación de agujas puede producir un corte ¿vale? de conexión que se llama control door system a nivel medular para producir una analgesia local bueno pero aparte de eso también va a subir vía espinotalámico va a ir a cerebro y en las zonas sensitiva primaria y sensitiva secundaria va a producir una activación esa activación evidentemente va a ir al tálamo y el tálamo evidentemente va a ir al hipotálamo va a ser activar la amígdala y el hipotálamo va a generar una respuesta neurovegetativa a través del sistema neurovegetativo simpático para simpático dependiendo de la zona del punto del estímulo y además se va a producir una liberación de ciertos péptidos o ciertos neurotransmisores a nivel de la neurohipófisis y adenohipófisis generando neurohormonas esas neurohormonas se irán al torrente sanguíneo e irán a activar las glándulas diana las glándulas diana generarán las hormonas específicas que irán a los tejidos específicos actuando como factores de transcripción como factores de crecimiento a nivel celular se estimularán pues los genes que se tengan que estimular dependiendo del estímulo que se haya generado en la cascada por lo tanto la acupuntura también va a tener una reacción endocrina por otro lado a nivel cerebral el cerebro habrá recibido varios impuls que le alertan de que en los sitios donde yo he puesto las agujas se está produciendo un dolor extraño es decir el cerebro entiende que si yo en el codo le pongo 6 agujas el cerebro lo que entiende es que hay 6 puntos de dolor en el codo por lo tanto desencadenará una cascada de opioides endógenos precisamente para activar metabolismo de actividades de regeneración crónica por otro lado estas sensaciones que van a estar directamente conectadas con la zona sensitiva se irán a la amígdala para decirle a la amígdala oye que está pasando que estamos sintiendo sensaciones somáticas de diferentes partes del cuerpo esas zonas de la amígdala se irán a la ínsula y en la ínsula que hay un mapa emocional en relación en las estructuras faciales recibirán si hay algún trauma o alguna experiencia somática vinculada a esos puntos y si es que sí esas sensaciones alterarán a la amígdala la amígdala alterará al sistema neurovegetativo para ponerse en alerta y entonces el paciente tomará contacto con la realidad que está experimentando si el acupuntor está entrenado y tiene conocimientos correctos se puede producir una descarga somática emocional por lo tanto la acupuntura trabaja a nivel nervioso endocrino emocional inmunológico no sé qué más quieres que tenemos bueno la verdad que que bueno está bien el vídeo lo tenemos que terminar ok ya llevamos media hora con lo cual como habíamos dicho que el vídeo duraba media hora pues lo dejamos aquí chao bueno familia acabamos de terminar este primer vídeo no sé si Juan o si Pablo os ha dejado algo claro yo quiero que los que estáis en contra de la medicina china los que odiáis la medicina china los que pensáis que esto es una verdadera pseudociencia aprovechéis este canal para escribir aquí abajo vuestros comentarios negativos pero de buen rollo o sea no no voy a admitir faltas de de respeto pero sí que expliquéis por qué es una pseudociencia si tenéis alguna pregunta que querríais hacerle a Juan o si tenéis alguna pregunta que quisierais hacerle a Pablo Juan y Pablo harán un vídeo respondiendo las diferentes preguntas que hagáis si las hacéis si os ha gustado este vídeo pues por favor compartidlo y regalarme una manita y si no estáis inscritos inscribiros al canal y veréis más vídeos si sois escépticos pues ha sido un placer estar con vosotros supongo que no vais a poner una manita ni vais a suscribir pero bueno tengamos una mente por lo menos ser escéptico yo también lo soy os voy a decir una cosa en secreto yo sé muchas cosas de acupuntura que si las dijera generaría problemas a la propia acupuntura por lo tanto ser escéptico no vale lo que no hay que ser es fundamentalista es decir cuando a mí alguien me pregunta sobre algo que no conozco y no estoy a favor de ese algo simplemente no opino digo mira no es mi campo ahí no me meto no es mi campo pero ¿qué opinas? bueno personalmente puedo opinar cosas pero lo personal no es importante lo que es por lo menos hablemos de conocimiento en un canal de YouTube por lo menos creo que deberíamos de hablar de conocimiento intentar ser lo más coherentes posible así que bueno si os ha gustado este vídeo compartan y si no os ha gustado compartan así la vida ¿vale? chao ICBI Instituto Internacional de Ciencias Médicas Integrativas Tienes Gracias.